Buenos días a todos y muchas gracias Víctor por la oportunidad de poder exponer el trabajo que venimos realizando. Lo primero, bueno, comentar que yo me voy a definir ante vosotros como usuario, ¿vale? Soy usuario de los datos que se generan en las distintas bases de datos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, como usuario, pues bueno, me he encontrado con una serie de dificultades en el uso o en el manejo de esta información. ¿Por qué me convertí en usuario? Pues bueno, me convertí en usuario porque cayó en un momento dado encima de mi mesa la necesidad de hacer y desarrollar los planes de gestión de Red Natura 2000 en Aragón, ¿de acuerdo? Entonces me enfrenté a una situación en la cual partíamos de tener, bueno, un poco lo que tenemos aquí, pues tenemos en Aragón dos regiones biogeográficas, tenemos esta red, la Red Natura en Aragón actualmente ocupa del entorno al 28,5% la superficie del territorio, que es muchísimo, porque Aragón es muy grande, no es tan grande como Andalucía, pero bueno, muy grande. También tenemos 156 leagues, 49 cepas actualmente, una más declarada este último año y pues tenemos 65 hábitats de interés comunitario, 54 especies de interés comunitario y 86 hábitats de directiva declaradas en los formularios normalizados de edad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, durante todo este proceso conseguimos finalmente aprobar los planes de gestión, lo hemos conseguido recientemente durante este año, en el mes de enero, con lo cual pues bueno, hemos dejado de estar en el furgón de cola en cuanto a la planificación de la Red Natura 2000 a nivel autonómico y a nivel europeo y lo que hicimos fue, con la aprobación del decreto, oficializar un instrumento que habíamos desarrollado para generar los planes, copiando el modelo de Castilla y León, ¿de acuerdo? Utilizamos como base el modelo de planificación que habían hecho los chicos compañeros de Castilla y León y oficializamos ese instrumento, que es el CIPR, ¿de acuerdo? El sistema de información y planificación de la Red Natura 2000. Entonces, este modelo, este sistema de información no solamente pretendemos o hemos querido que nos sirva para generar los planes o para hacer los planes, sino que lo queremos utilizar para muchas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el propio decreto, lo que oficializa es su existencia y lo que dice es para qué se va a ser utilizado y, bueno, cuál es su entorno legal, su práctica legal, bueno, su uso legal. Os presento a CIPRN, ¿de acuerdo? Es una cosa pequeña, esta es una foto de hace un año, todavía ha crecido más el niño y esperamos que siga creciendo más, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis comprender, como usuario, alimentar al niño, alimentar al niño con datos es complejo, es muy complejo, ¿de acuerdo? Y me obliga, o nos obliga, a trabajar de una manera muy sistematizada, ya que los datos entran de una manera muy determinada, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, gestionar Red Natura 2000, esta es una diapositiva que algunos ya habéis visto, no es solamente hablar de especies, hablar de tal, sino que en el fondo es gestionar una inmensa cantidad de información, ¿de acuerdo? Un dato, en CIPRN en estos momentos tenemos almacenados más de dos millones de datos, ¿vale? Esto no se puede, esta información no se puede manejar con un Access, esta información no se puede manejar con un Word, esta información no se puede manejar con una Excel, ¿de acuerdo? Tenemos que ir en sistemas de información robustos, tenemos que hablar de Oracle, tenemos que hablar de Java, tenemos que hablar de... y tenemos que tener un modelo de datos muy robusto también, ¿de acuerdo? Que se ha alimentado de una manera muy simple. Entonces, sin un sistema de información somos esto, ¿de acuerdo? Una persona que está, pues, o un gestor, ¿de acuerdo? Que está, pues, sobrepasado por la situación porque cada caja es una fuente de información y dentro de cada caja nos podemos encontrar una sorpresa porque uno me da la información de una manera, al otro me da la de la otra, al otro no sé qué, o sea, puede ser un lío. Con el sistema de información lo que tengo es una estantería, ¿de acuerdo? Entonces, cuando coloco la información en esta estantería tiene que venir muy normalizada, tiene que venir muy sistematizada, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidades tenemos nosotros? Pues, bueno, nosotros lo que tenemos es la necesidad de que todo el origen de datos que nos llega a través de las especies de interés comunitario, que es de los que os voy a hablar hoy, o de los hábitos de interés comunitario, que esto es otra guerra que tenemos que acometer en su momento, pues, bueno, todas esas fuentes de información que nosotros hemos identificado procedentes de los inventarios nacionales que se hacen, los inventarios propios que hace el gobierno de Aragón, los inventarios que realizan las organizaciones no urbanamentales, la ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? La información que procede de ciencia ciudadana, especies de las cuales hoy por hoy todavía no existe seguimiento y estamos detectando que no hacemos seguimiento, ¿vale? Pues que la podamos meter dentro de nuestra aplicación informática, dentro de nuestro sistema de información y con esa información, con esa alimentación constante que hagamos de manera homogénea, de manera tal, podamos responder al menos a lo mínimo que se nos pide, ¿de acuerdo? Que lo mínimo que se nos pide a las administraciones hoy por hoy es que contestemos dentro de Red Natura al formulario normalizado de datos, que contestemos a los requerimientos de los informes seccionales, artículo 17, artículo 12, que hagamos con esa información nuestros planes de gestión, que esa información pueda ser utilizada no solamente para los planes de gestión de Red Natura 2000, sino para otros planes de gestión y que después que esta información esté disponible para el resto de gestores y usuarios que interaccionan con nosotros, ¿de acuerdo? Y muchas más otras que se nos pueden ocurrir. Pero nosotros, por ejemplo, os digo que a nivel de Aragón, lo que nos hemos propuesto de momento es una base que es que podamos contestar correctamente a lo que se nos pide en el formulario normalizado de datos, que podamos contestar correctamente a los informes seccionales, ¿de acuerdo? Aparte de hacer los planes de gestión, de tener una información robusta dentro de lo posible, ¿vale? Como os digo, las fuentes de información hemos visto que son muy heterogéneas. Dentro de las organizaciones no gubernamentales, por poner algún ejemplo, ¿de acuerdo? Pues a veces te dan el informe que te viene en un PDF, otras veces te dan el informe que te viene en un Excel, otras veces te dan el informe que viene en un Word y nunca, o muy raras veces, te vienen las mismas tablas con los mismos campos con la misma información. Entonces, pues bueno, eso genera muchísimo ruido al gestor y yo os digo que eso estoy hablando en estos momentos desde el punto de vista de usuario de esa información, ¿de acuerdo? Es muy complejo para nosotros alimentar y poder contestar a las necesidades que tenemos con esas fuentes. Entonces, bueno, lo que nos planteamos en su momento es utilizar una estrategia que se creó en Toyota, la empresa Toyota en Japón, que era la estrategia de las 5S, ¿de acuerdo? Para poder afrontar este reto, es decir, bueno, ¿cómo alimentamos esto? ¿Cómo trabajamos? Entonces, bueno, no sé si habéis oído hablar de la estrategia de las 5S, pero se basa que todo sistema organizativo tiene que tener un modelo de selección, tiene que tener un modelo de orden, tiene que tener un modelo de limpieza, tiene que tener un modelo de estandarización y tiene que tener un modelo de autodisciplina. O sea, o cumplimos esto como organización cuando manejamos grandes cantidades de datos o nos vamos a pique, ¿vale? Entonces, la propuesta que nos hicimos nosotros a nivel de selección era que teníamos, que era necesario para nosotros disponer de una fuente de datos robusta, homogénea, fiable, que nos permitiese contestar a lo que os he hecho anteriormente, a lo mínimo, artículo 17, artículo 12, formulario normalizado de datos, ¿vale? Y aparte, que pueda utilizar yo eso para hacer y mantener actualizados mis planes de gestión y que lo pueda utilizar para satisfacer las necesidades del resto de ciudadanos en relación con red natura, ¿vale? Hablamos solamente del ámbito red natura. El orden. Solamente quiero aquel dato que pueda ser utilizable y que pueda ser utilizado. No quiero otro dato. Dato utilizable y utilizado. Nada más. El resto es ruido para mí como usuario, ¿vale? Como gestor. Limpieza. Buscamos el mínimo común múltiplo de captura de datos. Vosotros pensar que nosotros cuando informamos, tenemos que informar de todos esos hábitats y de todas esas especies. Y lo que no podemos tener es una gran diferencia en cuanto a la finura de la información. O sea, no puedo estar informando muy poco de unas especies, que son la inmensa mayoría, y muy mucho de algunas especies que son las emblemáticas, del quebrantagüesos, del oso y no sé qué, y olvidarme el resto del grupo. Cuando informo, tengo que informar de una manera homogénea, ¿vale? Entonces tengo que buscar ese mínimo común múltiplo de información. Y sacar ese máximo rendimiento y evitar todo el ruido. Esa información me tiene que venir estandarizada, ¿de acuerdo? Tiene que venir normalizada de alguna manera. O sea, mi niño, si PRN, tiene una única boca de entrada. Entonces, tiene que venir de una manera determinada. No necesito 27 formatos a los cuales yo después tengo que coger y adaptar para que me entre. No. Normalizado. Lo más posible. Y luego tengo que ser autodisciplinado. O sea, me tengo que establecer un programa de trabajo que yo sea capaz, como administración, de cumplir. ¿De acuerdo? Realista. Que yo pueda cumplir. Luego veremos lo que nosotros, a nivel de Aragón, hemos dicho que podemos cumplir. Entonces, todo lo que sobrepase eso, todo plan, todo modelo que yo no pueda cumplir, no me sirve. Porque está condenado al fracaso. O sea, no lo ejecutaremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, como hemos dicho, hemos creado ese sistema de información, que es un sistema de información dinámico. ¿Vale? Que permite centralizar esa información de una manera más organizada y que permite, hoy por hoy, responder a diversos requerimientos. Por ejemplo, el último formulario normalizado de datos lo vamos ya a mandar con el SIP-RN, con la información que tenemos en SIP-RN, donde estamos haciendo algún tipo de ajustes con Curro, para que la cosa cuadre. Pero lo vamos a conseguir mandar a través del SIP-RN. Y también hemos establecido un modelo, que ya lo expliqué en su momento en otras charlas, de calidad del dato, que nos permite ver que la información que tenemos es, al menos, coherente internamente. ¿Vale? Dentro de la información. ¿Y qué más hemos hecho? Pues bueno, pues hemos hecho un encargo a la empresa pública Traxatec, que están finalizando en estos momentos. Y esperemos que esté disponible, no solamente para nosotros, sino para el resto de comunidades autónomas y para el ministerio, a partir del primer trimestre del año que viene. En el cual, ¿qué le hemos pedido a Traxatec? Le hemos pedido a Traxatec una cosa muy simple, que es, Traxatec, queremos un programa de seguimiento ecológico que sea, para las especies de interés comunitario, que sea ejecutable. Y que me permita contestar al artículo 17, al artículo 12 y al formulario normalizado de datos. O sea, dime qué información, como mínimo, tengo que coger, de dónde la tengo que coger, ¿vale? Y cómo la tengo que mantener, y cómo tengo que pedir que me la pasen, que me la den, ¿de acuerdo? El objetivo final de estos encargos a Traxatec van a ser, pues, 86, lo estoy diciendo de memoria, 86 fichas de aves y 46 fichas de especies, en las cuales nos van a decir dónde, cuándo, de qué manera y cómo nos tiene que entrar la información. Y al final también les he pedido que me hagan una única Excel, o sea, que una única Excel que yo pueda repartir a los distintos, a las distintas fuentes de información, o que yo pueda adaptar esa información a esa Excel, para poder meterla dentro de la aplicación SIPRN y que me coja la información. Y lo que os he dicho, ser realistas. Nosotros hemos hecho un estudio de cuál es nuestro músculo financiero, y es, por ejemplo, lo que más les está costando de cuadrada de equipo Traxatec, y nosotros a nivel de Aragón, tenemos el músculo financiero de poder invertir 150.000 euros al año en seguimiento ecológico, hoy por hoy, ¿vale? Entonces, con esos 150.000 euros al año, durante seis años, que son 900.000 euros en el sexenio, tengo que conseguir la información mínima para contestar a lo que se me pide desde Europa, que es la necesidad que yo tengo, la primera necesidad. Y en base a esa información, a esa capa de información mínima, construir el resto. ¿Vale? Cuando tengamos más capacidad financiera, pues incrementaremos este músculo financiero que tenemos hoy por hoy, o las capacidades que tenemos. ¿Vale? Pero hay que ser realistas. Entonces, lo que os he dicho, a nosotros, buscar esa homogeneidad en las fuentes de entrada, o sea, poder ir a las organizaciones no gubernamentales, a nuestras propias asistencias técnicas, y decir, mira, muy bien, yo necesito que me des, rellena esta Excel con estos campos, para que yo pueda meter la información dentro de mi sistema de información, y automáticamente pueda generar toda la información que necesito. ¿Por qué? Porque además, os estoy hablando del recurso económico, pero también tenemos que tener en cuenta el recurso humano, las personas que dedicamos cada administración a realizar este tipo de trabajo. Y normalmente somos pocos. ¿Vale? El músculo que tenemos es escaso. Entonces, o trabajamos de esta manera, automatizando lo máximo posible todo y sistematizando, o no podemos informar, no podemos trabajar. Tendremos mucha información, tendremos mucho dato, que ya está, que existe, pero que después no luce, que después no es utilizable. Y con esto os termino.